Hola que tal viajeros, acompáñenme el día de hoy a esta aventura por Quitseo. Héctor Cantero a bordo. Hola que tal viajeros, como se encuentran, espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Héctor Cantero. El día de hoy me encuentro en tierras de Michoacán, en este pueblo mágico de Quitseo, que significa lucrar de tinajas. Así que acompáñenme a esta nueva aventura. Este pueblo se encuentra en el estado de Michoacán, y es uno de sus pueblos mágicos. Su nombre significa lugar de tinajas, debido a que se encuentra a un lado de la laguna que recibe el mismo nombre del pueblo, Laguna Quitseo. Cabe mencionar que este lago ocupa el segundo lugar en superficie entre los lagos del país, después del lago de Chapala. La mayoría de su extensión se localiza en el estado de Michoacán y una mínima parte en Guanajuato. Este es de gran importancia para la región, ya que ayuda a regular el clima de la cuenca, así como dar sustento y hábitat a diversas especies acuáticas y a la población en general. En su centro histórico te encontrarás con el máximo atractivo del lugar, y es el ex convento Agustino de Santa María Magdalena, que te atraerá por su estilo gótico que data del siglo XVI, siendo uno de los testimonios arquitectónicos religiosos mejor conservados del país durante los primeros años del Virreinato de Nueva España. Estamos aquí en el ex convento de Santa María Magdalena, aquí en Quitseo. Es una construcción de las primeras que se dieron durante el Virreinato español. Tiene diferentes estilos arquitectónicos en el exterior, en sus fachadas y en sus interiores. Son, como pueden darse cuenta ustedes en las imágenes, pues, una arquitectura bastante rica, bastante antigua, que pues aún conserva esta parte del misticismo religioso. Y, pues, bueno, tenemos que venir a conocerla y, sobre todo, a conservar estos espacios arquitectónicos que le dan una gran riqueza a este pueblo de Quitseo. Su construcción inició en el año de 1550, con el objetivo de evangelizar a los pobladores que se asentaron en este lugar, trayendo con este proyecto el trazo de calles y la construcción de una escuela y un hospital, lo cual le dio más vida y desarrollo a esta zona. Este ex convento hará que tu visita a Quitseo se convierta en un túnel del tiempo pasado. Entre sus principales atractivos, además del lago de Quitseo y el ex convento de Santa María Magdalena, te encontrarás con el Templo de Guadalupe, el Templo del Hospital Franciscano, el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, la zona arqueológica de Tres Cerritos y la zona termal de Guandacareo. Porque la belleza también entra por el paladar. Nos encontramos aquí en el mercado. Es un mercado sumamente pequeño aquí en Quitseo. Y pues bueno, estamos en tierras de Michoacán, así que vamos a probar las tradicionales carnitas. Este es solamente un taco. Vean la cantidad de carne que hay, así que vamos a degustar. Viajero, te invito a que descubras los sabores del mercado, que además de su buen sabor, sus precios son muy accesibles. No hay pueblo sin artesanías, las cuales engalanan su plaza principal y alrededores, donde encontrarás una gran variedad de objetos tejidos, como son canastas, tortilleros, petates, bolsas, ropa y alimentos tradicionales, todos fabricados dentro de la región. En Quitseo te vas a encontrar con diferentes artesanías locales, como son estos canastos hechos de material de tule, el cual los sacan de la laguna, que está aquí a unos cuantos metros de distancia. Y pues bueno, es hecho por manos artesanales mexicanas de aquí, de Quitseo. Yo ya llevo mis souvenirs y te invito a que vengas y consumas siempre, siempre lo local. Repito a que vengas y consumas lo local y aquí quiero agradecerle a la señora que está a mis espaldas, la señora Leti, que me hizo el honor de regalarme este souvenir, que pues bueno, este material lo sacan aquí de la laguna y pues vengan y consuman. Van a encontrar muchísimas, muchísimas artesanías como las que ya llevamos aquí. Vengan y siempre consuman lo local. Es hora de explorar, degustar y refrescarnos. Y toma piña y mango picadito. Entonces, extraño. Porque este es el gazpacho tradicional, lleva cebolla y chile verde. Pero es para la gente que lo asumbra muy picoso. Entonces, comemos todo de la valentina, el chamoy, el chile rojito. Daba un tono medio rojizo y lo relacionaron con el gazpacho de España. Por eso le empezaron a decir el gazpacho. Gazpacho, pero este es gazpacho michoacano. Eso, netamente. Está el gazpacho de aquí de Michoacán, que es fruta picada de mango, jícama. Le ponen salsa valentina, jugo de naranja. Y lo más extraño, le ponen queso. Nunca había probado fruta con queso. Este es el gazpacho michoacano. Así que vamos a degustarlo y es el tradicional. El queso le da otro sabor diferente. Es como comer un elote con crema y queso, pero en fruta. Tienen que venir y disfrutarlo aquí en gazpacho. ¡Auncuicero! Algo que le debo de reconocer al pueblo que se encuentra a mis espaldas, Cuitseo, es su limpieza. Sin duda alguna me ha sorprendido que todas sus calles, todas sus plazuelas y demás lugares donde puedes visitar se encuentran completamente limpios y su gente sin duda muy amable. Así que te invito a que vengas a estos pueblos que, aunque parece que no tienen nada que visitar, si te pones a caminar sobre sus calles te encontrarás con mucha, mucha magia. Así que te invito a que vengas a estos pueblos mágicos porque nosotros los turistas somos los que le damos esta vida a la gente que vive aquí. Aquí consumamos lo local, consumamos sus productos, visitémoslos y denos la oportunidad de caminar por sus calles para que nos encontremos con una gran variedad. Como es este callejón que si tú lo sigues caminando que se encuentra a espaldas del ex convento de la Virgen de María Magdalena, te lleva a la laguna aproximadamente caminando. Son como unos 20 minutos los que debes de caminar para que puedas llegar a la laguna. Así que te invito a que vengas a Cuitseo. Su oferta de hospedaje es aún limitada, por lo que te recomiendo busques hospedaje en Morenia, que está a tan solo 34 kilómetros de Cuitseo. Sin duda, este destino transmite tranquilidad, paz y disfrute, donde el tiempo parece que no corre y sus calles te cuentan grandes historias. Con sus escenarios tradicionales, de un México que aún sigue de pie, dignos para ser fondo de nuestras postales. Esta aventura ha terminado, pero vienen otras más. Suscríbete a mi canal, comparte, dale like, sígueme en mis redes sociales, Héctor Cantero, a bordo.